¡Con todo lo que traes, hermano! ¡Con todo lo que traes, hermano! ¡Suprimero, su primero! ¡No ven las manos! ¡Suprimero, su primero! ¡Azón! ¡Dale, Erón, dale! ¡Que no abrace! ¡Que no abrace! ¡Que no abrace! ¡Azón, caro! ¡Que no abrace! ¡Quédale! ¡Quédale, que no abrace, caro! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Vámonos! ¡Arubos! ¡Arubos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra!